A ver, 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 la pura, no nada apagará, no nada apagará, no nada apagará. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no es muerte, y las llaves de la ciudad, no nada apagará. A ver, 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 a Estar un mes de gira moviéndote para todos lados, te empiezan a mover el cuerpo, te empiezan a mover las neuronas, te empiezan a mover los sentimientos y te vas a ir dando cuenta de cómo están las cosas ahí en Latinoamérica desde una perspectiva más lejana, lo que te da una visión más rica para poder volver y seguir. Nosotros con los Panacé probamos nuestra propia fórmula, que la vamos armando ahí sobre el camino, nos equivocamos, tenemos aciertos, pero ya al tener ocho años de trabajo podemos revisar los errores y los inviernos. Hemos aprendido acá, hemos aprendido a manejarnos nosotros solos, andar todos arriba de una van, moviéndonos de un lado a otro y ahora lo queremos replicar, empezar a replicar desde el otro año en Latinoamérica. Así como lo hacemos acá, no tanto en Chile, porque en Chile funcionamos ya de manera más establecida y las cosas también, entonces esa comodidad la queremos aprovechar para proyectarnos. Y así como paseamos harto por regiones, queremos empezar a lanzarnos y ver qué está pasando en Bolivia, en Perú, en todos los lugares más cercanos. Vamos a editar en Argentina, hicimos una incursión en marzo por ahí, nos fue bastante bien, tocamos en un festival folclórico, conocimos gente, fuimos también a Córdoba y ahora ya salió la mano para poder editar allá y poder contactarnos con los hermanos que están ahí, en la misma que nosotros, en romper las barreras. Yo creo que la música, una de las cosas más lindas que tiene es que destroza las fronteras y puede llevar los rumores que van de boca en boca de un lado a otro. Yo soy de la tierra, donde los vecinos, con guitarra poco a poco, cada uno su destino, sin permiso de nadie, toma de terreno, búsqueda de casa. Oye, no me gusta el estante. Gracias. 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 Gracias.